Bueno, yo me llamo Anaís Manegro y soy hermana de Nelson Manegro. Tiene 24 años y estaba conmigo por la calle principal, comprándole pañal a mi sobrina, donde llegaron los guardias. Y me amenazaron, me apartaron, se lo llevaron a él, lo pegaron contra la pared. Me dijeron que si lo grababa, le tiraba fotos, ellos iban a agarrar y me iban a partir mi teléfono, me lo iban a quitar, me lo iban a partir. Y después se lo llevaron, le pregunté, qué concha, ¿por qué se lo llevaban? Me dijeron que no, que ellos se lo llevaban porque se lo tenían que llevar porque estaban arrestados. Esas cosas no son así, porque no son así. O sea, es una injusticia lo que están haciendo con ellos. Quiero justicia porque esas cosas no son así. Que lo liberen porque yo estaba ahí. Ellos llegaron tirando tiros, llegaron buscando, llegaron... ¿Por qué no se fueron directamente a los que estaban haciendo la guarimba en la entrada? Ah, no, van a agarrar a los que no estaban. ¿Por qué no se fueron directamente allá? Ellos llegaron como locos echando tiros, las cosas no son así.